Principio pedagógico de singularidad Promover este principio implica reconocer y responder a cada niño y niña desde sus particularidades, considerando el aprendizaje desde sus distintas formas, ritmos e intereses y a partir de sus características personales. Niñas y niños únicos Concebir a niñas y niños como seres únicos implica promover la identificación y valoración personal de las características que les distinguen, como una manera de fortalecer su identidad y autonomía. Por lo mismo, se requiere propiciar ambientes inclusivos para acogerlos desde su diversidad. ¿De qué manera se puede favorecer el desarrollo del principio de singularidad en niños y niñas? Integrando la planificación de la trayectoria de desarrollo y aprendizaje de cada niño y niña, sus características personales, necesidades, conocimientos previos e intereses, conociendo las particularidades de cada niño y niña desde el inicio de la acción formativa, lo que es posible mediante el vínculo que se promueve con las familias. Consensuando junto a niñas, niños, familias y comunidades, acuerdos de convivencia que propicien el respeto mutuo y la valoración de todos y todas por igual. Considerando la organización de los recursos, espacios y tiempos, los diversos intereses, necesidades y formas de aprender de niños y niñas. Reconociendo el valor de la diversidad de creencias y costumbres en las familias y comunidades, como aporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje situados y significativos. Te invitamos a conocer más sobre el principio pedagógico de singularidad, reflexionando sobre su relevancia para el bienestar integral de las niñas y niñas. Subsecretaría de Educación Parvularia.